Mi mujer me estaba llamando, oh, 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 yo estaba en la disco perreando, cumbia leocare. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, y yo estaba en la disco perreando, y de ella me olvidé. Yo soy yo, perdóname, no sé por qué yo le fallé, yo estaba en la disco perreando, y con ella me enredé. La forma que me miraba, podía notar que yo tenía lo que la disco buscaba, quería que me bailara, y el DJ que la música nunca me la bajara. Y si está prendida en fuego, que no se enamore y ya tapa el fuego, anda sola nunca le baja su ego, me provoque facilito me le pego. Y es que, yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así, pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo, y juégate con el pelo, tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, déjame poca mujer, pero ella me levantó. Y yo me emborraché, y de ti me olvidé, y tu pelea una y otra vez, baby, ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, y yo estaba en la disco perreando, y de ella me olvidé. Yo soy yo, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando, y con ella me enredé. Leo Care.